Y vamos a seguir con más información y haciendo referencia a la calidad del aire, porque queremos en este momento mostrarle cuál es la situación, que usted vea, reflejarle lo que está pasando en La Paz, por ejemplo. Ya veíamos lo que pasa en Santa Cruz y en este momento está comenzando a elevarse el dron de Aviala a la televisión. Y a la parte derecha, conjuntamente la hora, la temperatura, hemos incluido también el índice de calidad del aire que tenemos en este momento en La Paz, que está en 194 en la ciudad. Y este es el panorama, por esto está en 194. El panorama es peor que el de la anterior semana, sin embargo, el índice ha bajado un poco. Seguramente es por el lugar en el cual está instalado el medidor, que es en pleno centro de la ciudad de La Paz. Pero si usted trata de ver un poco más allá del cerro que tenemos, que divide obrajes con la zona de Irpavi o con la zona de Los Pinos, ya no se puede ver más allá. Es muy complicado el poder visibilizar el Illimani, por ejemplo. Ya no se lo ve la muela del diablo para nada. La visibilidad es muy escasa y esto es la raíz de las micropartículas que en este momento tenemos en la ciudad de La Paz, que han llegado a 194 microgramos por metro que se está generando en este momento en nuestra ciudad. Por lo tanto, las recomendaciones se mantienen. El uso del barbijo constante, especialmente para las personas que tienen problemas respiratorios y las que no también, porque ya desde varios médicos neumólogos que han anunciado, no solamente si estás mal tienes que utilizar el barbijo, porque esto va a traer consecuencias a muy corto plazo, a mediano y a largo también, porque es muy grave. La cantidad de contaminación que tenemos en este momento en las ciudades capitales de nuestro país es demasiado alta. En algunas se ha llegado a extremadamente mala la calidad del aire y enseguida vamos a revisar estos datos, pero queremos hacer un seguimiento. Hemos visto hacia la zona de Irpavi, hacia la zona sur. Vamos por obrajes haciendo un seguimiento hacia el centro paseño. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el panorama que tenemos? Es el mismo. Realmente está totalmente cubierta la ciudad de La Paz por esta humareda que ha llegado. Y eso que en La Paz tenemos un incendio que ha sido reportado este fin de semana. Santa Cruz tiene 60, es el último dato, 64 incendios solo en Santa Cruz. Beni creo que tiene uno o dos, Pando tiene cuatro, La Paz tiene uno. Pero miren la situación en este momento que se está viviendo. Por lo tanto, las recomendaciones son evitar el realizar actividades físicas al aire libre. Las personas que se alen a trotar, las personas que hacen alguna actividad al aire libre, tienen que evitar hacer la misma que implique esfuerzo físico, que implique el generar una respiración más agitada, incluso hasta el correr muchas veces y en La Paz la gente está acostumbrada a llegar tarde a su fuente de trabajo y terminar corriendo. Esto va a perjudicar muchísimo al desarrollo o al funcionamiento normal de los pulmones con esta calidad del aire que tenemos. Hay que utilizar el barbijo, evitar las actividades físicas. Seguramente hoy el Servicio Departamental de Educación evaluará lo que le estamos mostrando en este momento y ese es el objetivo de elevar el dron de Avia Yala para que las autoridades también puedan ver cuál es la situación que tenemos en este momento y al igual que Beni, Pando y Santa Cruz, definir clases virtuales. Porque los más pequeños son los vulnerables, niñas, niños son los vulnerables y en los establecimientos educativos no es tanto del tiempo en las aulas. Salen al recreo, tienen educación física, al ir al colegio, al volver al colegio se los está exponiendo. Por lo tanto, las recomendaciones en la Ciudad de La Paz se mantienen. Hoy se van a desarrollar varias reuniones entre diferentes autoridades de distintas instituciones, una reunión interinstitucional para definir si también en La Paz se suspenden las clases. No sé si desde esta tarde o desde mañana para evitar problemas en los niños especialmente. Pero revisemos el cuadro, les parece, actualizado hasta el domingo ayer de cómo está la calidad del aire en el país. Ya lo habíamos manifestado, la situación en La Paz está en 194, pero actualizada en esta jornada. Pero la situación que presentamos en el país es la siguiente y la voy a ir describiendo. Porque los tres departamentos que han suspendido clases presenciales son las que tienen una calidad del aire extremadamente mala. Cobija con 432, Trinidad con 412 y Santa Cruz con 369. Son los tres departamentos que tienen franja negra de calidad del aire extremadamente mala. Y el riesgo para la salud es muy alto. No solamente hay que utilizar barbijo, hay que evitar salir a las calles con esta situación en esos tres departamentos. Le sigue calidad del aire muy mala. Los departamentos de La Paz que ayer tenía 172 y hoy ya tiene 192. Cochabamba ayer tenía 169 en su calidad del aire. Tenemos Quillacoyo con 198. También tenemos a Potosí con 201 y Sucre, la capital del estado, con 200. Son los que se mantienen con calidad del aire muy mala. Y con la calidad del aire mala se encuentra la parte del norte del departamento de La Paz con 129. Oruro que tiene 100 y Tarija que tiene 139. En ningún municipio o en ninguna ciudad capital en el país el aire es regular o bueno. No hay en este momento ciudad en el país que tenga una calidad del aire buena o por lo menos regular. La situación es extremadamente mala, muy mala y mala en el país. Es por eso que las autoridades de educación han determinado en las últimas horas suspender las clases en esos tres departamentos que tienen franja negra. Pando, Trinidad y también Santa Cruz. Por la situación que en este momento se está viviendo y los riesgos para la salud que son muy altos por encima de los 300 que son los estándares que se tienen en este momento en esta región del país. Y ahí está la actualización que en este momento se está realizando en La Paz. Lo decíamos ayer y ha subido. En cuestión de minutos ha subido la mala calidad del aire en La Paz. Teníamos 196 hace minutos. Ayer era 172. A las 7 de la mañana estaba en 196 y acabamos de actualizar este dato y ha subido a 204 la calidad del aire. Por lo tanto, la situación es muy mala en la ciudad de La Paz. Por lo tanto, hay que tomar todos los recaudos necesarios. Y ahí están también las recomendaciones que realizan las autoridades que miden el índice de contaminación atmosférica cuando la calidad del aire es muy mala. Y hay que asumir cada una de estas medidas. Y si usted tiene ya algún problema, algún síntoma que tenga que ver con el tema respiratorio, debe acudir de inmediato a un médico para que pueda evaluar la situación y definir cuál es el procedimiento. Se están usando mucho las lágrimas artificiales para el tema de los ojos, que es algo recurrente con esta calidad del aire, el uso del barbijo para evitar respirar estas partículas que son muy pesadas. Por eso es que en la ciudad de La Paz y en la hollada termina asentándose toda esta situación. Y el barbijo es una de las herramientas fundamental para evitar respirar estas partículas que en este momento tenemos en los cielos, no solamente de La Paz, sino de todo el país. Además de los monitoreos constantes en los aeropuertos que tenemos en el país por la poca visibilidad que se tiene. Y en carreteras pasa lo mismo, en las zonas altas, zonas de las cumbres, más allá de la neblina que es usual. Sumado a esta contaminación, la visibilidad en muchos lugares es muy, muy escasa. Especialmente en las zonas altas, le decíamos, las cumbres, como se las conoce en nuestro país. ¡Gracias! 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 Y a tomar en cuenta entonces esta situación, recomendaciones que ya le hemos dado a conocer. Y si usted quiere conocer algunos otros datos, puede ingresar en el internet al ICA, Índice de Calidad del Aire, en su departamento y va a obtener esta misma información y estas mismas recomendaciones.